¡Bum! ¡Familia muy buenas! Estamos en Smite Vamos a jugar una conquista Voy a ir por la línea de medio Y voy a ir con Discordia, ¿vale? Llevo una skin nueva Y es la de Reina del Olvido Es de estas skins que se desbloquean en Halloween Y puedes comprar solamente en momentos determinados del juego Así que bueno, ahí la tenéis Enfrente en el equipo contrario diría Que voy a tener un Kukulkan ¿Vale? Y bueno, después en mi equipo hay un Vakasura Supongo que irá de jungla Tenemos una Velona Una Gemaya Y una Artemisa ¿Vale? Así que bueno, vamos a ver Vamos a ver cómo lo hacen Y si la partida sale guay Voy a empezar No sé si empezar con la bendición del mago O con la Gema del Alma al 2 ¿Vale? Es un Kukulkan Que se va a poner full magia Vamos a ir con la bendición del mago Y con los zapatos del mago al 1 ¿Vale? Una cosilla básica Una cosilla básica A ver qué tal sale Vamos a intentar ahí Con una build de caballo ganador ¿No? ¿Qué le suelo yo decir? ¿Dónde? Vale, vale Vakasura se ha dado una vuelta un poco Por ver qué tal y tal Vale No, emboscada no Pasamos de emboscada Seguramente oigáis el juego un poco más fuerte Porque en vez de tener los Corsair Hoy traigo los Plantronic ¿Vale? Entonces potencia mucho más el sonido Y... Pero bueno Por no andar configurando demasiado Ojalá no sean pesadillas Ojalá no sean los típicos que son súper pesados Tío Dando directrices por el chat Porque eso cansa A Dios que se ponga por delante Me he metido un poco en el Torbellino ¿Vale? Pero no pasa nada Porque a estas alturas Se recupera la vida bien Además tengo el Cali Y quería ver a Kukulkan Que lleva Potis normales No lleva Cali Lleva Potis Vale Y se está haciendo primero el libro Guay No contaba con ese Invader Bueno, Mini Invader Del jungla enemigo No contaba... Se van a hacer mi red, tío Se están haciendo mi red Lo he escrito fatal Lo de enemigo Perdón, eh Perdón que no... Sé que no se escribe así, eh Lo que pasa es que con las prisas Lo he escrito muy mal Sé evidentemente que no se escribe así Kukulkan ahora mismo me lleva ventaja ¿Vale? No de level Pero sí de daño Porque lleva el red Cosa que yo no llevo Se habrán hecho el suyo Y también el mío Lo que significa que Ojo con eso La línea de Minion Se la debe comer antes De hecho Ahí lo tenéis, ¿Vale? No sé qué ha hecho Bakasura Que ha ido como muy para adelante Al principio Habrá querido hacer algo enemigo Pero no he estado muy pendiente No sé al final Por qué no ha hecho mi red Porque es lo que tendría que haber hecho Pero bueno, no pasa nada Ahora mismo estamos sacando Un poco de ventaja Entiendo que Kukulkan ha vaqueado No sé muy bien para comprar qué Voy a intentar hacerme Si no está hecho Estas dos arpías Así vamos arañando Un poquito de experiencia Que nos interesa Aquí está el amiguillo ¿Veis? Los Minions se los hace súper rápido Entonces yo ahora mismo Tengo esa desventaja Vale, que va para allá Venga, voy a echarte un cable Mira como me ha salido a mí Echarle cuenta a Bakasura La cuenta No sale Bakasura cae también La liada La liada Que casi le hacen a Bakasura Por hacer red Mira como se ha ido Bakasura Mira como se ha ido Bakasura O sea, el red Supongo que es el nuestro O sea, que está hecho a nuestro favor O no Lo que no sé Voy a intentar pillarlo Porque si está hecho a nuestro favor No, tío, se me va en la cara En serio Esto puede pasarme a mí Bueno, a mí A otro no Además, no te lo pierdas En algún momento He tirado la ulti Intentando escapar He tirado la ulti Y ahora mismo no tengo ni ulti Ulti que le podía haber tirado A Kukulcán Y le hubiera hecho bastante daño Y no se hubiera podido defender Porque no tiene maná Ahora mismo se va Voy a intentar apretar un poquito La línea de en medio Teniendo en cuenta Que puede venir su jungla Ahí, por lo menos los minions Mira, mira, mira Otra vez Thor está defendiendo Bueno, venía a acoplarse a medio Otra vez venía a acoplarse a medio Thor No he pillado el red En todo el trayecto Y... Y algo más iba a decir Que tampoco había pillado Pero ahora mismo Se me acaba de ir un poco de la cabeza Kukulcán evidentemente Ha ido a por su red Ya está en línea Ha ido a por el red Clarísimamente La casura no sé qué dice Ah, uff Que tiene enemigos ahí Mira cómo se ha ido Tiene ulti, eh Kukulcán Cuidado con eso Y además este tío Está aquí todavía empantanado Creo que me voy a ir Es que claro Es que tampoco Es que como me vayan los minions Bien, bien, bien Bien por Yemaya Bien por Yemaya Kukulcán Kukulcán tiene muy poca vida Si lo juega bien Me puede matar O sea Por esa parte Quiero ir con mucho cuidado Porque si lo juega bien Vale, me acabo de hacer el red Cosa que le agradezco Voy a pillar al rey Y voy a vaquear, ¿vale? Porque tengo dinero Que ha muerto por la torre Yemaya Yemaya ¿Te haces una doble Y mueres por torre? Tú no serás una máquina, ¿no? ¿Qué se está haciendo Kukulcán? El libro de Toth Ya lo tendrá hecho a lo mejor, eh Voy a tirar yo también con el libro No suelo hacerlo así, eh Primero suelo hacer robo de vida Pero en principio Como tenemos 3 de Kalyz Y es el minuto 7 Vamos a intentar primero Vamos a ir a por daño A ver qué pasa Voy a subir mi línea Cupido se le acaba de explicar A Artemisa Es en izquierda Que vaya vacasura Que vaya vacasura Que es al que le Vamos, al que le interesa Y el que debe ir, vaya Yo podría ir De hecho voy a ir Porque ahora mismo tengo la línea Bastante, bastante alta Vamos, aunque Yemaya Es que Mira a Thor como se cubre Por ahí está Thor Cuidado No te lo vayas a llevar En vacasura de mierda En mí ¿Cómo? ¿Cómo me ha insta-kileado Prácticamente, tío? ¿Penetración física? Porque no ha tirado ulti Ni muchísimo menos, eh No ha sido con ulti, tío Que mía, vaya combazo Que me he comido Quiero el saqueador de almas, ¿vale? Por aquello de la penetración mágica Y el poder mágico Es prácticamente lo más potentillo Que podemos comprar ahora mismo Si vendo el primer ítem Puedo comprar el saqueador Pero prefiero mantener todavía El primer ítem Porque es pronto Buena vacasura Buena vacasura Pero no, 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 no No he tenido opciones, tío Se me pira cuando tal Ok Vaya sedos para nadie Ok ¿Vale? Retreat Retreat ¿Quién va a morir? Que trabajo Sí Csocie No No, cinco La Lopez Aunque Tengo Siguiente La La En Bueno Espérame Pais Espérame Nada, nada, nada Entra Thor también Mira, es que mira Thor, tío ¿Me pego unas Tollinas? Y ya está Además, fijaros que no están jugando Realmente a dúo, porque Gemayá Siendo la support, lleva 4 kills Y Artemisa no lleva ninguna Tendría que dejarle las kills a Artemisa Otra cosa es que no haya tenido más remedio Y haya hecho las kills ella Pero la idea, cuando juegas Carry support Es que el support sea el que lleve las asistencias Y el carry el que lleve las kills ¿Aquí hay alguien? Quiero entender que es Thor No lo he visto muy bien, pero supongo que es Thor Es que mira la camoteca Es que Y solamente tira el A lo mejor No he visto el Red en toda la partida, tío Pero en toda la partida He visto el Red Manda huevos Vale Vale Buena vacasura ¡Vamos allá! Sí Es que claro, la línea está sufriendo un poco de derecha No? Segelar de esto ¡Voy a atacar a Littleberg! Cuidado a Littleberg Cuidado al medio Te trabaja un poco de caos! ¡Gracias, gracias... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Tu equipo ha destruido la guerra! Vamos a avanzar la línea de medio y así cogemos un poco a nuestros compañeros. ¡Vamos a haber escupido! ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Un enemigo se ha sido jugado! ¡¡Belome! ¡Belome! ¡Le tenía que haber dado con el 1 tío! Con el bolón. ¡Dios! ¡Ya! ¡Gracias! 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 Me matan, ¿eh? Entre estos dos. Bueno, si es que era más que Thor, fijaros, cada vez que me suelta... Estaban todos muertos, ¿eh? No me puedo quejar porque estaban todos muertos. Estaba yo solo ahí y no tenía por qué estar solo ahí. O sea, que cero quejas. No hay... Voy a pillar ya el poder mágico y la penetración, ¿vale? Bueno, no del todo. De hecho, sí, porque vamos a vender el primer ítem y ya lo tenemos. Ahora vamos a ir a por... Penetración, porque es que... No está mal el robo de vida, no está mal hacerme el colmillo, pero yo no tengo habilidades que permanezcan mucho tiempo haciendo daño. Entonces, la regeneración de vida que tiene Discordia en ese sentido no es muy, muy, muy grande, ¿vale? Hay otros dioses que tienen una regeneración de vida mucho más potente, porque sus habilidades duran dos o tres segundos a lo mejor, ¿vale? Las mías son de un impacto. Pero bueno, ya según vayamos viendo. A quien debo evitar en principio muy fuerte es a Thor, porque Thor es que me coge y me destroza, y me desbarata, ¿eh? Me desbarate. ¿Para qué me desbarate? Thank you. VVT. Nos podríamos hacer una Gold Fury, ¿no? Yo no. X-Zuri. Venga, pues vamos a hacer Aimee. ¡Ospias! ¡Ospias! ¡Ooooh! Bueno. ¡Op! ¡Nice job! ¡Nice job, team! ¡Nice job! Vamos a intentar tirar esto. Y habría que irse a derecha, ¿eh? Por subir un poco derecha. ¡Suscríbete! 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 Todavía no tenemos mucho dinero, así que... Lo que sí es eso. Voy a subir... Voy a subir derecha, tío. Porque están muy cerca de la torre y las otras líneas las llevamos genial. Así que vamos a intentar... Meter un poco de presión. La verdad es que mi equipo está apoyando muy fuerte en medio. Y eso nos está permitiendo... Ganar muchísimo terreno. Muchísimo, ¿eh? ¿No lo ves? ¡Suscríbete! ¡Scríbete! 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 ¡No voy a llegar! ¡Yo no voy a llegar! ¡Por como estoy no llego! ¡Vamos, hombre! ¡¿Te ha que comer a los miners en otro lado? ¡Un enemigo ha sido slavado! ¡Un arma barbarical! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay chance! ¡Oh, hombre! ¡Eres lo mejor! ¡Tienes que averiguar! ¡El enemigo no ha sido salvado! ¡No hay chance! ¡No hay chance! ¡No hay chance! ¡No estoy haciendo mucho en esta partida! ¡Me gustaría hacer más! Pero la verdad es que nos ha tocado un... nos ha tocado un jungla muy, muy potente y... y está metiendo mucha leña, tío. Después Gemaya también está haciéndolo muy, muy, muy bien. ¡No hay chance! ¡No hay chance! Yo junglería un poco más, ¿eh? No sé hasta qué punto no nos hace falta... no nos hace mucha falta realmente, pero... yo apretaría un poco más en... ¡No, míralo! ¡No! ¡Se me ha ido la olla! ¡Me he puesto nervioso y mira la que he liado! ¡Lo he tirado todo para atrás! ¡Todo para atrás! ¡Por huir! ¡Lo he tirado todo para atrás! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me he tirado todo para atrás! ¡Oh! ¡Yo soy solo el más cruel! ¡Oye! ¡Yo he hecho bien! En tirar para esta línea... ¡Un enemigo ha sido salvado! ¡Alguien se ha registrado! Partida... Partida... ...regulera por mi parte, ¿eh? ¡Tengo que decir! ¡Ahí he metido una nubada! Con lo de... Tenía que haberme dado la vuelta en su momento, tío ¡Ok! ¡Sí, sí, Dios! ¡Estoy en nivel 16! ¡Mis compañeros como están! ¡Bueno! ¡Estoy en nivel 16! ¡Mi compañero como están! ¡No hay más de eso, gracias! ¡Eeesss! ¡Estoy en el pecho! ¡Estoy en el pecho! ¡Estoy en el pecho! ¡Estoy en el pecho de un pequeño enemigo Phoenix! ¡Retrie! ¡Es difícil de conseguirlo, ¿no? ¡Esss! ¡Esss! ¡Poder mágico y 15 de vida! ¡Es que este me da mana y todo, tío! ¡Ok! Y penetración mágica. O sea... Tenemos que pillar este, ¿eh? El colmillo, 1400. Bueno, no estamos muy lejos. No estamos muy lejos. Artemisa sola haciéndose el piromante. Es arriesgado, ¿eh? Pero bueno, si se ha tirado potes y demás... Pero fijaros como le ha comido casi toda la vida. Y si llegan hasta esperando... Porque se ve que es que venían los enemigos. Pero si llegan hasta esperando que se lo... Estuviese a punto de hacer. Para darle ellos el toque de gracia. Y además matarla, les hubiera salido redondo. Porque ni ellos hubiese tenido vida. Seguramente hubiese tenido habilidades en cooldown. Bueno, en fin. Pero bueno, todavía tenemos dos huecos, ¿vale? Uno va a ser de penetración y otro va a ser de full daño. Uno va a ser la vara de Tauti. Y el otro va a ser la lanza de desolación. Si no me he equivocado, se dice así. Lanza de desolación, ¿vale? El enemigo destruye la furia... ¡Oh! Esos que no lo han quitado, ¿eh? Un enemigo ha sido desolado. No hay nadie en el spot, Jack. Cuidado. Vamos para allá a ayudar. ¿Qué? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Me la han quitado, podríamos decirle, pero bueno. Estamos atacando todos ahí, o sea que estamos... Cuidado. Cuidado. ¡Fuera! ¡Avacasura, tío! ¡Avacasura, tío! ¡Avacasura, tío! ¡Avacasura, tío! ¡Avacasura, el pobre! ¡Ok! ¡Vuelve, amigo! ¡Los van a regretar eso! ¡Te aseguro! ¡Avacasura, tío! ¡Avacasura, tío! ¡Avacasura, tío! ¡Avacasura, tío! ¡Tenemos bastante maná! ¡Pero por la experiencia más que por lo que proporciona el Blue! ¡Una harta es todo lo que necesito! ¡Oh, hombre! ¡Eres lo mejor! ¡Avacasura, tío! ¡Nos no! ¡Lonx! ¡Avacasura, tío! ¡Yos! ¡Vamos, hombre! ¡Eres el B1ner! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Guerda! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Pues tampoco llevo nada para contraatacar esa penetración, no llevo protección de ningún tipo. Es una locura. Además, como me stunea con el 3, si no me equivoco es el 3, el muro ese que pone, me anula porque no puedo tirar habilidades. Solo puedo tirar básicos y yo con básicos no hago daño. no sé para qué miro esto porque sé que me falta un montón de pasta vamos a ver cómo vamos Pacasura 12 kills Artemisa 9 aún habiéndole quitado Gemaya bastantes kills es que el que está pencando soy yo esperamos, yo estoy pencando y es por lo que os digo, estoy pencando precisamente porque Thor me ha hecho varios invades a medio y de hecho Kukulkan es el solo que me ha matado una vez quizás la mayoría de las veces ha sido porque Thor me ha entrado y me ha matado si me hubiesen dejado en el 1-1 a Kukulkan me hubiese gustado ver qué pasaba pero en fin después Pacasura en conjunto conmigo ha hecho muy poquitas entradas conmigo por medio las ha hecho por su cuenta pero conmigo, como ha hecho Thor en defensa del fuego, Giants quieren hacer el fuego están todos en game no sé yo hasta qué punto bueno, Thor se ha tirado ya vale, ulti de Kukulkan también tira vamos a ver si podemos entrarle por aquí joder, qué buena venga, venga, vámonos vale uff, tienen mucho cooldown tío esto se ha ganado ya esto se ha ganado ya bueno, no ha sido de mis mejores partidas pero es una partida que hemos ganado y es una partida que os he ido narrando un poco lo que iba pasando que de vez en cuando me gusta jugar solo por eso porque puedo un poco hablar más de la cuenta, por decirlo así así que al final ha sido una victoria ha sido una victoria que guay oye sinceramente sinceramente vamos a elogiarlos a todos por supuesto y hay partidas que salen mejor y partidas que salen peor pero sinceramente me apetece subirla porque ha habido una combinación de equipo bastante buena y creo que creo que ha molado así que hasta la próxima